Yo vengo de Venezuela Yo vengo de Venezuela Al compas de mi tambor Y con mucho sentimiento Defendiendo mi tricolor Orgulloso de mi tierra Aquí les traigo mi cantar Al compas del son de mi tambor Ven y gozalos En tono distingue raza Tampoco clase de mi color No hay tiempo para tristeza Que alegría es lo mejor Yo vengo de Venezuela Al compas de mi tambor Y con mucho sentimiento Defendiendo mi tricolor Yo vengo de Venezuela Al compas de mi tambor Y con mucho sentimiento Defendiendo mi tricolor Ay vengan todos mis amigos Que la fiesta se prendió Entre que caben cien Eso te aseguro yo Y para los que están lejos Un mensaje traigo yo No olviden sus raíces Porque es donde está el sabor San Angustia San Angustia Que la fiesta se prendió en Venezuela Guerra de mujeres lindas Música y tambor El momento de Venezuela Leo, Leo, Leo Leo, Leo Todo el mundo con la mano arriba Alegría No hay tiempo para tristeza Le, ole, ole Te río Te río Te río Te río Te río Ya comenzó la fiesta No hay punto a gozar ¡Ahora sí! ¡Le, ole, ole, ole! Ya comenzó la fiesta No hay punto a gozar Le, ole, ole Le, ole, ole, ole Ya comenzó la fiesta No hay punto a gozar ¡Gracias! ¡Edwin Sánchez! ¡Oye Edwin! ¡Mucho swing papá! Yo soy una ribera de la nauca vibrador Orgulloso por el mundo y voy cantando esta canción De Colombia pa' Venezuela y pa' el mundo ¡Opa! ¡Código Winston Building! Leo 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 Le Ya comenzó la fiesta, todo el mundo a gozar Ha, 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 ha.